Una grande arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Hoy te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mar. Es muy bonita, es muy bonita. Es un monumento, cuando me dan los sondeos de audiencia, el día que has estado aquí o la noche que has estado aquí, siempre se dispara cuando apareces tú. Eso significa algo, ¿no? Me están criticando. Que estarán diciendo, oye, mira el pelo que lleva. Pues no sé, supongo que eso es bonito. Cuando tú me comentas eso, pues la verdad es que me pregunto a mí misma qué les puedo ofrecer, qué les puedo dar, qué les apetece quedarse viéndonos, ¿no? ¿Tú sabes pedir? Yo, no. No, se me da mal. Pero sí sabes decir no. Sí. Que para ser estrella es muy importante. Creo que es más importante saber decir no a decir sí. Es lo más difícil. Bueno, tengo personas que también lo dicen por mí, ¿no? Un equipo de gente que trabaja conmigo, Paco Gordillo, que también le dicen don no, porque siempre dice a muchísimas cosas que no. Pero yo creo que es muy importante elegir lo que tú piensas que va a formar parte de tu vida, ¿no? No ir tú formando parte de cosas que no te interesan en un momento dado, ¿no? Vas de teatro en teatro, de aplauso en aplauso, de éxito en éxito. ¿Alguna noche, con el teatro lleno, esos teatros maravillosos, no estaba en el público la persona que tú querías que estuviera? Muchas. Sí. Sí, muchas. Por eso el éxito siempre es regular, porque en el día de la gloria no está la persona que tú quieres que la comparta contigo, ¿no? Sí, hay veces que pasa eso y también hay momentos en los que sufres porque no consigues lo que... o no consigues dar lo que quieres dar, no consigues despojarte, ¿no? En ese momento. Hay veces que se sufre. Y el día que tú no estás bien, que uno no canta bien, pero cuando sales alguien te dice, hasta usted que no se puede aguantar, ha estado maravillosa. Pues piensa, voy a tener que sufrir. Esto más veces, ¿no? Para transmitir a lo mejor algo que yo en un momento dado no he querido transmitir, pero me ha pasado muchas veces que ha sido quizás mi peor noche y haya gente a la que... la mejor noche que has cantado. Ha estado fantástico. Yo me callo y luego me quedo pensando, digo, Dios mío, ¿en qué consistirá esto? ¿En qué consistirá? ¿Dónde estará el secreto? Es verdad. ¿Cuál será el secreto? Que cuando uno cree que lo ha hecho extraordinariamente, a lo mejor hay frialdad. Sí, quizás porque lo haces para ti mismo, para tu propia satisfacción, tu propio placer. Entonces, a lo mejor, ahí es donde estás cortando el hilo conductor de transmisión, ¿no? Hacia el público. Cuando cierras los ojos y nada más que te estás escuchando y estás vibrando tú con tu propia voz. Yo creo que ahí es un pequeño fallo. Tú cantas para ti y tú te emocionas contigo. Yo no. No. Hay veces que sí. O sea, yo me emociono, pero me emociono cuando veo que la gente se está emocionando. Si no, me cuesta muchísimo más trabajo. ¿Necesitas al otro? Sí. Aunque hay momentos de soledad donde canto yo sola y también... también me siento bien. Depende. Tengo una gana de pedirte... olvidarte. A ver qué tal. Te la canto un poquito. ¿Ah, sí? Claro que sí. Yo a ti te canto lo que haga falta. Muchas gracias, hermana. Tengo apenas que dejar de ver el mar y cegarme ante la luz de las estrellas. No ver llegar la noche ni el amanecer. No ver llegar la noche ni el amanecer. Olvidarte será fácil. Tengo apenas que taparme los oídos a los cantos de las aves y al murmullo penetrante de los ríos. No ver llegar la noche ni el amanecer. No ver llegar la noche ni el amanecer. Te lo digo. Es cuestión de olvidar... que he nacido... No ver... Oye, pasión... Hay veces que tú estás cantando y haces algo que ni siquiera tú sabes que podías hacer eso. Sí, muchísimas. 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 Y además, esos son quizá los grandes momentos. Claro. Eso que le decía Gabriela Ortega, a esta le ha tocado la bolita. Sí. A ver qué le toca. Es curioso, pasión, pero no hay manera de encasillarte, ¿verdad? Unos dicen que cantas mejor que La Piquer, Concha Piquer, Ojos Verdes. Otro dice que estás muy cerca de la Streisand o que eres una mezcla de las dos. ¿Tú aspiras a ser tú? Naturalmente, claro. Sí. Claro. Pero realmente, en el corazón, yo creo que a nadie le gusta que lo... que lo comparen. Ya. Y el público poco a poco te va situando, te va ayudando. Claro. A ser tú, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que el público en realidad es el que te va diciendo... Por ahí. Sí. Lo que pasa es que también te puede llevar a errores, a exagerar cosas, a incidir en cosas por las que te aplauden en este momento muchísimo, pero que a lo mejor dentro de diez años se han cansado ya de esas cosas, ¿no? O de esos detalles. Entonces, siempre hay que buscar detalles nuevos, siempre hay que buscar posibilidades en la voz y en el movimiento, ¿no? En todo, en el estilo, en las canciones. Y la cosa va bien, ¿no? Porque ahora estás trabajando muy bien los graves. Sí. 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 ¿No? Sí, sí, sí. La verdad es que es una de las cosas que he descubierto un poco también con este último trabajo, que los graves también son música. Claro. Son casi más música que los agudos. Son... Sí. Son... Es muy interesante lo que son. Los sonidos negros, que decía Lorca, ¿no? El duende, el pellizco. Tenía unos graves muy bonitos y tiene. Lole. Uy, precioso. ¿Verdad? Sí. Mercedes Sosa también. Y la Sosa. Uy, qué maravilla. La Sosa, la Sosa. Te voy a poner un poquito de Mercedes Sosa. Me encantará. La admiro muchísimo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Me encanta, Mercedes Sosa. Me encanta. Ella cantando con su poncho, sin más, llega a la última fila, ¿no? Tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? Bueno, y entonces, ahora mismo, ¿cuál es la situación? Ya te sientes valorada, te sientes querida, sientes que hay algo que se está produciendo muy bonito. Y eso lo estás haciendo, además, de una manera como eres tú, ¿no? Sencilla y sin grandes aspavientos, ni gran espectáculo, ni grandes declaraciones, ni revistas del corazón, ni nada de eso, ¿no? ¿Te gusta que la cosa vaya así? Sí, me gusta. Lo que pasa es que siempre espero más, ¿eh? Sí, siempre espero más. Hay veces que hay mucha gente que no me conoce, hay gente que no me ha escuchado en su vida. Muchísimas, muchísimas, muchos periodistas que tampoco tienen ni idea de mí. Y eso te hace pensar, bueno, un momentito, que queda todavía muchísimo, ¿no? Todavía tampoco ha sido una venta la del disco. Es decir, bueno, pues estamos llegando al disco de oro, pero hay artistas que consiguen muchísimo más, ¿no? Con mi primer disco a nivel nacional, pero que para mí es mi cuarto disco. Entonces, quiero más. Eso se llama ambición ilícita. Claro, claro que sí, pero estoy muy contenta sobre todo de la respuesta, del respeto, del cariño que la gente me muestra, pero cariño respetuoso, no cariño de que me quieren llevar a su casa, ¿no?, a tomar un café, sino cariño de respeto. Me gustaría que recordáramos alguna cosita de Carlos, de nuestro querido Carlos Cano. Sí, a que yo estoy contenta porque veo que no se le olvida. Y eso, eso es muy bonito, eso es lo que busca todo, sobre todo, todo autor, ¿no?, todo poeta. Sus poemas quedan ahí y estamos algunas personas recordando sus canciones. ¿De él qué te gusta cantar? A mí me gusta mucho esta canción que hago yo en el disco de que desespero. Como es, no me acuerdo. Dice, cuando pienso en tu boca, siento en mi boca dulce calor, como si fuera un sueño, se va encendiendo en mí la pasión. Al ritmo lento, 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 con un bolero llega el amor. Oye de madrugada, como te llama mi corazón. No. No. No.